Reto, 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 retos absurdos. ¡Con el Influencer! ¡Ey! ¿Qué tal amigos? Estamos una vez más aquí en los retos absurdos con el Influencer. ¿Cómo están hermanito? Estoy excelente, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy ansioso por lo que venga y pues vamos a ver qué tal. No sé de qué trata el reto, espero no esté muy difícil, pero nos hemos preparado toda la vida para este momento. No es nada diferente a ir al gimnasio, de aquí vas a salir torneadísimo. Así que para que conozcan un poquito de las reglas del juego, vamos a ver lo siguiente. El reto de hoy es torre de lata. Usando solo tus pies, pon las latas una encima de la otra hasta construir una torre. ¡Con cuidado! Si se te cae, pierdes. Pues vamos con la ronda número uno. ¡Tres, dos, uno! Venga. Oye, primero que nada, están muy juntas, ¿eh? A ver, pero voy a platicando cuál es el primer paso. Ay, aparte tengo que responder. Sí, aparte. Espérate, esto ya se va a caer. Para que tú dijeras, oye, a ver, me voy a convertir en Influencer. Pues yo inicié a partir de la pandemia, tiene bien poquito. Ok, ok. Pero siempre me he dedicado a crear contenido audiovisual y... Espérate, vas bien rápido. Y a partir de la pandemia fue que dije, bueno, tengo tiempo. Las personas tienen tiempo de estar viendo contenido en redes sociales. Ay, qué bueno. Ok, ya perdí, ya perdí, ya perdí, ya perdí. Oye, a ver, nos venías diciendo de cómo empezaste, cómo fue. Un día se me ocurrió subir un mensaje motivacional diciendo un punto de vista. Y afortunadamente a las personas les gustó mi forma de pensar y a partir de ahí como que yo encontré como el giro al cual yo me quería dedicar. Y mi contenido es eso, empecé a partir de la pandemia. Afortunadamente hoy pues estoy intentando ya hacerlo de una forma más profesional, dando conferencias. Estoy escribiendo un libro y pues hoy tengo la oportunidad de estar aquí. Entonces poco a poco las cosas también se han ido haciendo solitas. Mira, yo quiero que me platiques un poquito más de las conferencias, pero ¿qué te parece si vamos con la ronda número dos? Ya comprobé que no era sencillo, entonces estoy más nervioso todavía, pero vamos a intentar apilar tres por lo menos en esta ronda. Y tampoco es sencillo dar conferencias. ¿Cuántas llevas, por ejemplo? He dado poquitas, pero pues por algo se empieza. A ver, ya empezamos, ¿verdad? Yo bien tramposo. Sí, ya vi que la agarraste bien. Me dice tres, dos, uno. Me estaba viendo listo, ¿eh? A ver, ajá. Entonces has dado poquitas, pero... Sí, por algo se empieza, entonces obviamente me estoy dando a conocer cada vez más. Ajá. Y sobre todo que pues ya me quité el miedo de hacerlo, porque en un principio sí me... No puedo poner esto derechita. Entonces en un principio sí me daba miedo el quizá lanzarme a hacer un proyecto, porque aparte aclaro, no soy psicólogo, entonces muchas veces pues las personas quizá piensan que la única persona que puede pues opinar... Opinar o dar su punto de vista. ...es alguien que tiene estudios respecto a eso. Obviamente soy una persona muy consciente de que lo que yo puedo decir puede tener consecuencias hacia muchas partes, entonces pues obviamente intento prever... Épale, épale. Intento prever pues cualquier tipo de malentendido que pueda surgir. Oye, ¿y te llegaste a poner nervioso en tu primera conferencia de que la voy a regar o algo así? Guau, mira, agarré dos. O estás más nervioso ahorita con las lápidas. Ya perdió, ya perdió. Vamos uno a uno. Vamos con la ronda número tres. Chicos, comenzamos con la ronda número tres en tres, dos, uno. Venga. Consejo importante, también siempre tengan los tenis limpios porque nunca sabes cuándo los van a grabar. Ah, o sea, ¿me estás echando una indirecta? No, es hacia mí porque... Oye, ¿qué hubieras hecho si te hubiera dicho quítate los tenis? Pues no los quitamos. ¿Sí te cortaste las uñas? Pues no, pero eso ya es decisión de ustedes, ¿no? Fíjate que yo traigo la uña de madera. No, pero igual agarras mejor la lata, ¿no? Acá con los dedos. La lataferras. Le encajas una uña y vámonos, ganas. No, no. Oye, a ver, ¿cuál es tu frase favorita o una que signifique mucho para ti? Sí, mi frase que tengo en mis redes sociales es hacer la diferencia en un mundo de indiferencia, justamente porque las personas normalmente no les gusta ver por los demás y únicamente ven por sus intereses. Estoy esperando a ver si la tiras porque si la tiro, pierdo yo. ¿Qué pasó? Váyanle, traigan un atún para que se coma la mayonesa. Venga. Venga, venga. Oh, fuck, es que ya me está doliendo el abdomen, ¿eh? Es que no puedo pensar tan bien. Oye, a ver, platícanos de tu libro. ¿No? Platícanos de tu libro, venga. Mi libro tiene como título El precio de ser yo. Ok. Y obviamente no va relacionado a nada económico ni dinero, más bien a los sacrificios que estoy dispuesto a correr. Dejo, tiro la lata hasta arriba nada más para que no se caiga. Ahí vamos. Eso es todo, vamos. Vamos por la cuarta. ¡No! ¡Oye, el libro, el libro! ¡No quiero! ¡No! ¡No! ¡Está en blanco el libro! ¡No me abandones! ¡No! 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 Ok, entonces va relacionado a los... Ok, ahí les va. Esto va por ti, hermanito, porque eres un ganador. Y por todos ustedes, por todos los fans de Amedembow. ¡Mmm! No lo puedo creer. Ya vámonos a la entrevista en lo que me guacareo aquí en una... ¡Vamos!